Los dulces sueños están hechos de ilusiones. ¿Quién soy yo para afirmar lo contrario? Si cada vez que recorro el mundo, encuentro gente buscando algo, algunos solo quieren utilizarte. Otros quieren que los utilices. Unos quieren abusar de ti, y otros quieren que abuses de ellos. Los dulces sueños están hechos de ilusiones. ¿Quién soy yo para afirmar lo contrario? Si cada vez que recorro el mundo, encuentro gente buscando algo. Mantén tu cabeza en alto. Muévete, mantén tu cabeza en alto. Muévete, no la agaches. Muévete, mantén tu cabeza en alto. Muévete, no la agaches. Muévete, mantén tu cabeza en alto. Muévete, no la agaches. Algunos solo quieren utilizarte Otros quieren que los utilices Unos quieren abusar de ti Y otros quieren que abuses de ellos Los dulces sueños están hechos de ilusiones ¿Quién soy yo para afirmar lo contrario? Si cada vez que recorro el mundo Encuentro gente buscando algo Los dulces sueños están hechos de ilusiones ¿Quién soy yo para afirmar lo contrario? Si cada vez que recorro el mundo Encuentro gente buscando algo Los dulces sueños están hechos de ilusiones ¿Quién soy yo para afirmar lo contrario? Si cada vez que recorro el mundo Encuentro gente buscando algo Los dulces sueños están hechos de esto ¿Quién soy yo para afirmar lo contrario? Si cada vez que recorro el mundo Encuentro gente buscando algo Muchas gracias a Josué Que nos dijo que buena canción Y ahorita la vamos a bailar Y que bueno que ya conozca la letra Muy interesante Annelise Mary Frank Dijo Sweet dreams Are made of this Ah que bonito que estaba cantando Harold puso una carita feliz Ok Está saludándose Josué Con alguien más Bien ahora si vamos a bailar esta misma canción Pero gracias por convertirte en fan Annelise Annelise Y esta canción la vamos a bailar ahora Pero con la presencia de la perrita Kuki Y bailen ahora si conmigo todos en sus casas Es muy bailable Ya está ahora si a un buen volumen Vamos por esta chiquitina Y a bailar se ha dicho Muy bien Muy bien Dice la Kuki Luquis A bailar tíos Música Maestro A bailar tíos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!